Hoy chicos traigo una misa bastante sabrosa porque los entrantes son muy variopintos y muy perturbadores a partes iguales Pero antes de comenzar... ¡Actívense! Comenzamos con el espectáculo La misa de Padre Zorro ¡Activos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del Padre Zorro Una misa, una catedral, una parroquia conocida, popularizada por traer bastantes monstruosidades Padre Zorro esta semana ha sido bastante monstruosa, bastante monstruosa yo diría que no, pero bastante divertida, te lo garantizo Te lo prometo, voy a durar más de 5 segundos, bella dama Comenzamos con el primer entrante, vaya hostia que me he metido, macho Le vamos a titular algo así como el no por como hoja de ruta para la vida, para el éxito Tú te estarás preguntando, Padre Zorro, ¿has perdido la cabeza? Yo te explico Déjate de gilipolleces, nadie va tan rápido como el porno Esta semana me compartisteis una publicación donde salía Power Explosive haciendo un símil de que el no por es el visionario de todas las grandes ideas No es broma, ¿eh? Sale el señor Power Explosive en una versión que digo yo, Power Explosive habrá visto no por alguna vez Yo es que le veo tan correcto que este, yo creo que Power Explosive nunca se tocó Power Explosive tiene pinta de ser el típico que cuando le decían que se iba a quedar ciego, el tío tiene visión de águila Power Explosive no se tocó, estoy casi convencido, yo tampoco Pues la cosa es que señala que claro, que ahora se lleva mucho lo que son las membresías, las suscripciones de pago en Twitch Que es una plataforma que lo ha petado recientemente y que parecía como una invención, un invento actual Piénsalo, membresías, que de moda estar, ¿no? En el porno desde el 2000 Y él señala que llegáis tarde, Twitch, llegáis bastante tarde, que en el no por eso ya se llevaba pero hace 400.000 años Suscripciones de pago, sobre todo para ver contenido un poquito más, un poquito más Criptomonedas, ahora, ¿no? Piénsalo, monedas virtuales en el porno desde el 2008 Luego señala lo de las criptomonedas, ¿no? Cago en la puta, el Ethereum, el Bitcoin, todo para arriba, ¿no? Como la espuma Y dice, pero si en el no por, las monedas virtuales ya existían desde hace más años que tu tatarabuela Nada va más rápido que el porno, David, tu foco está en intentar entender cómo se mueve esa industria Porque lo siguiente, cada la siguiente es industria, así fue como, Dios Y es un vídeo que a mí me deja una reflexión bien clara Hay que ver el no por, para estar bastante inspirado Si alguna vez te ven viendo no por, no te avergüences, Dorrete, ti, que estás buscando inspiración para el próximo invento revolucionario Entrante número 2 y lo vamos a titular Posar hasta resetear, posar hasta perder la conciencia Cuidado, ¿eh? Todos sabemos que en este noble arte del culturismo es importante lo que es wiltonar las buenas merluzas Pero también es muy importante mostrar esos resultados con un buen posing En el posing tienes que hacer una buena postura, tienes que ser armonioso y tienes que apretar Y claro, a veces apretamos, apretamos que perdemos un poco la respiración Entrante número 3 y traemos de vuelta, que le he echado de menos, ¿eh? Al príncipe encantador, príncipe de los valles andorranos y del reino de la multipower Y tú dirás, papizorro, ¿a qué te refieres? Es el príncipe encantador, pero podría ser el príncipe de la multipower Papizorro, ¿a qué te refieres? Rirras, rirras Yo te explico, este señor desde hace mucho tiempo ha recibido mucho hate en torno a sus cachavas La comunidad fina es indicaba que sus cachavas no estaban correctamente inflamadas como para ser digno La comunidad fina es bastante chunga ¿Qué es lo que pasa? Que este señor ha sufrido muchas lesiones en sus cachavas Y claro, él siempre ha dicho o ha dejado caer que sus cachavas han estado lastradas por dichas lesiones Lo que pasa es que la comunidad fina es que no le cree Yo no te creo, hermano La comunidad fina es que no le cree porque, claro, también cuando pilló el COVID Decía que el COVID le había afectado mucho físicamente Pero que en especial se había cebado con las piernas Y todos nos quedamos así un poco como Príncipe, príncipe Que quizás fue de estar postrado ahí, luchando contra el destino, ¿eh? Como estuvo luchando Hay esperanza, pero también hay bastantes riesgos Dijo eso, el COVID ha afectado durísimamente a mis cachavas Y luego, pues el tema de las lesiones, claro Entonces, como que la comunidad fina es que no le cree y piensa que no entrena como debería las cachavas Que es un poco pre-playa, que de torso mucho, pero de piernas, pues algo menos Claro, yo echo la vista atrás, pongo así un poco de memoria Y digo, yo es que realmente nunca le he visto o no recuerdo haberle visto hacer una sentadilla libre Eso sí, la multipower, el príncipe de la multipower De ahí lo que te he dicho antes Rirras, rirras Tú dirás, papazorro, ¿por qué me cuentas esto? Porque vamos a ir al ordenador Porque ha aparecido una publicación que es vieja Pero ha aparecido esta semana por mis dominios Y lo vamos a comentar Para mi sorpresa, pues esta semana yo me enteré de esta publicación Que es cierto, zorrete, que es del 2022 Que sí, que no está reciente, no está sacada del horno Pero, pero, pero es que hay que comentarlo Os juro por mi vida que yo vi comentarios graciosos Que tú dirás, qué malo eres, papazorro No, no, graciosos Crueles, no, graciosos Pero ya no están Y era la gracia de comentar esto Porque los comentarios eran graciosos Que no crueles, eh Recuerden Estamos intentando ir por el, por el camino del cristianismo Bueno, es una publicación de Titanium String Oficial Donde señala Legdai enfocado a los cuadrices, ¿vale? Y tenemos al príncipe encantador, pues haciendo el rirras, ¿no? Rirras, rirras Con unas sentadillas, pues, parciales No llega a 90 grados Claro, y esto en los comentarios aparecía De hecho, creo que algunos sí que queda Ya que subís vídeos, por lo menos las sentadillas más profundas Que va con poco peso La sentadilla es enfocada a cuádriceps No es necesario bajar más Se hace para eso Rirras, rirras Chicos, pequeño momentito de spam Porque tenemos una promoción bastante interesante Si tienes que hacer un pedido generoso Abundante Con un buen dorrete pudiente Código zorro, 15% descuento Código rebajas Un 5% más Un 20% Gracias aquí a las matemáticas A partir del tercer artículo Si compras 3 artículos o más Puedes aplicar el código rebajas Que se suma Y tendrás un 20% descuento En la cesta La cesta de Navidad Código zorro Código rebajas Más de 3 artículos En Proe Nutrition La marca de los zorros Continuamos Entrante número 4 Le vamos a titular Los problemas de salud De Stroman Tarraco Y tú te estarás preguntando ¿Le ha pasado algo? ¿Tiene esto algo que ver Con las diversas reacciones Que le hace ahora A todo el mundo? Eh, Tarraco Eh, me cago en la puta Vikingo noble Vikingo legendario Vikingo quizás Un poco digno, ¿no? En el pasado ¿Qué decía Tarraco? Me cago en la puta Todos tenemos derecho a cambiar Pero claro Cuando has sido un poco de digno De bueno, bueno Las reacciones, ¿no? Como si fueran escoria La gente que hace reacciones Y ahora estás reaccionando A las chancletas De tu abuela Y está ahora Un experto reaccionador De todo lo que se mueve Es muy gracioso Tarraco Es muy gracioso Hay que decirlo Vuelvo a repetir Todos tenemos derecho a cambiar Podemos pasar de ser un Vikingo digno A ser un Reaccionador Sucio Por lo visto Stronman Tarraco Fue hospitalizado Por un problema De corazón Y su perro Estuvo acompañándolo En todo momento Vale Quizás no sea Stronman Tarraco Puede ser Es su doble de acción Puede ser también Es el doble de acción De Stronman Tarraco Que algún día Va a utilizar un micro Unos focos Y una calidad audiovisual En condiciones Puede ser que sí Y Stronman Tarraco On Off Eh Ya está, eh Tenemos aquí a un clon De Stronman Tarraco Que bueno Con el apoyo incondicional De estas criaturas De estos ángeles caídos Del cielo Pues yo creo que ha tenido Una recuperación óptima Y le tenemos aquí Dándole un besito Mira Stronman Tarraco Mira Stronman Tarraco Míralo Cómo se lo llevan Es igual, eh Es que es igual Pero bueno Le pone ahí como Como apoya Apoya lo que fuera Hostia, qué dientes tú Entrante número 5 chicos Y lo vamos a titular El alter ego Insolidario De Corbachim Yo te explico ¿Qué opina de la gente Que dice que ustedes Son insolidarios Por venir a Andorra Para pagar menos impuestos? Me han pasado esta semana Un vídeo de Corbachim Donde sale entrevistado Por la televisión Por el tema de los impuestos En Andorra Quizás el vídeo Sea más viejo Que la hostia Posiblemente Pero a mí me lo han pasado Esta semana Y yo te lo comento ¿Por qué el alter ego? Porque Julio Corbacho Es la versión solidaria Y Jorge Corbacho Es la versión insolidaria Jorge Corbacho Es la versión insolidaria La versión que se va A pagar menos impuestos A Andorra Y ojo por los números Que señala Corbacho es un tío Pudiente de cojones Esos son muchos impuestos Eso es mucho dinero ¿Cuántos impuestos? Por comparación ¿Paga usted aquí en Andorra O pagaría Si estuviese en España? Si estuviese en España Estaría pagando unos 30.000 Imagínate Aquí 3.000 Entrante número 6 Y lo vamos a titular Feed Willy Desvela el misterio De los kebabs Hoy tenemos un rico post-entreno Tenemos kebab Tenemos por aquí una buena pieza Todos hemos conocido alguna vez O todos nos hemos nutrido Con algún kebab Anticoma etílico Parece broma Pero esos kebabs A esas horas Entran como si fuera Un auténtico manjar Yo he comido en restaurantes De estrellas Michelin De esos Y te digo yo Que el kebab A las 4 de la mañana No lo supera nadie La cosa es que el kebab Históricamente Siempre ha tenido muy mala fama Porque siempre se ha dicho Que las cuentas No salen No te dicen Ternera Para empezar Tú lo pruebas Y dices tú Menuda ternera más rara Esta ternera tiene 80 años Para empezar No sabe a ternera Luego echas cuentas Y dices Tampoco me cuadran los números Las matemáticas No fallan Y dices tú Ternera no es La cosa es que mucha gente señala Que posiblemente sean Gatos callejeros Esta semana Hemos tenido a Fit Willy Demostrando que Las cachavas De Jordi Benyure Podrían alimentar Pues un sábado noche A toda Madrid Menudas cachavas Menudo El oui 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 Que la ha metido Ahí Muy buenas cachavas Entrante número 7 Y lo vamos a titular Mauro Fialo El mata maestros Mauro Fialo Otra cosa no Pero como mínimo Yo creo que 7 calzoncillos A la semana Y 7 entrenadores Pues casi A la semana No sé Pero en meses Esta semana Ha vuelto a cambiar De entrenador Le lleva Raúl Carrasco Entrenador De George Tabet Entrenador Que está cogiendo Una reputación Bastante exquisita Porque con Tabet Por ejemplo Lo bordó Y bueno Pues parece que Mauro Fialo Tiene la misma Hoja de ruta Que George Tabet Si básicamente Han pasado Por los mismos Entrenadores Salvo Alguno Pero más o menos Han compartido Varios entrenadores Varios bastantes El motivo de dejar A su antiguo entrenador Que si no recuerdo mal Se llama Stefan Y si no recuerdo mal Es austriaco Es por la barrera Del idioma Ha habido problemas De comunicación Porque Mauro Fialo Habla un poco El inglés Con el culo Y que estaba todo el día Tirando como de Traductores Y claro Había algunas cosas Que el traductor No te puede traducir Algunas expresiones No terminaba De conectar Y señala Que su objetivo Es el Mr. Olimpia Que él cree Que tiene posibilidades Para conseguirlo Y que claro Necesita una comunicación Correcta Por lo cual Ha estado unos meses Con él Y para tu puta casa Estefan Ahora hace un tándem Con Raúl Carrasco Un tándem Bastante prometedor Porque Raúl Carrasco Es andaluz Espérate que nos metemos aquí En un buen charco Los andaluces Barra del idioma O un equilibrio Desequilibrado De verdad que amo Andalucía Os amo con todo mi corazón De verdad Andalucía es lo mejor Que tenemos en España Pero si que es verdad Que yo a veces Parece que hables un poco En arameo Aquí se están haciendo Experimentos lingüísticos Continuamente La cosa es que Raúl Carrasco Habla español Y supongo que se entenderán Pero cuidado Que igual necesitas un poco De andaluz Ya no puedo ir a Andalucía Bueno señores Llegamos al punto álcido del vídeo Al núcleo de la incendia La perlita Más brillante De esta corona Chicos Desperamos Bien Este entrante Me ha puesto aquí unos apuntes He puesto Andoni pone en jaque Agudureta Madurito Y sabrosón Y me he puesto Entre paréntesis Os lo prometo Y tiene tremenda merienda Porque me salió En recomendados Un vídeo de Roca Comentando que tenía Una merienda considerable Merienda de Paquete De Seur No lo voy a sacar No lo voy a comentar Porque recientemente Youtube Me ha Me ha castigado Varios vídeos Por sacar A hombres En calzoncillos Y yo le puse En la reclamación No son desnudos A ver si son Pero no son desnudos Porque son Gulturetas Mostrando su desarrollo físico En calzoncillos Pero son Gulturetas Y Youtube me dijo Son desnudos Y dije De puta madre Basado En hechos reales Continuamos Bien ¿Qué ha ocurrido esta semana? Recientemente Andoni Vines Gultureta Que él sigue Luchando contra corriente Y asegurando De que es natural Pues ha entrenado Junto A Mauro Vialo Y claro Aquí han ocurrido Varias cosas Mauro Vialo Gulturetas Y FBB Pro Madurito No porque sea viejo Sino porque le saca Algún que otro año A Andoni Ha hecho una comparativa Junto a Andoni Y Andoni ha salido Como muy bien parado Y claro Tenemos a uno Que es Y FBB Pro Samurai de la aguja Consagrado Samurai de la aguja Competidor Consagrado Y Samurai de la aguja Tenemos un tío Que está en otra liga Junto a un Presunto natural De 20 años Un ternerito Y claro La ha plantado cara Mucha gente ha señalado Que que bien se le ve A Andoni Siendo un chaval De 20 años Presuntamente natural Al lado de un Samurai de la aguja Y FBB Pro Madurito O uno demasiado bien O el otro Para ser Samurai de la aguja Y jugar en esas ligas Pues esperamos más ¿No? Ha habido como ese Debate Vamos por partes A Mauro Vialo yo creo que No se le puede cuestionar Nada Después desarrollaremos más Vamos por partes El físico de Mauro Es un físico bonito Es un físico con madurez muscular Y es un tío que aparte de ser pro Dentro de la liga pro Ha tenido buenas participaciones Entonces Cuestionar a Mauro No tiene ningún tipo de sentido En todo caso Habrá que glorificar a Andoni Presuntamente natural Recuerden La gente ha dicho Muy poca diferencia En dos mundos muy opuestos Quiero explicaciones Esta conversación La tuve con el patrón En un podcast Que fue un auténtico éxito Y el patrón Que es un Gull Tureta Isberto Gull Tureta Optimizado Con más experiencia Que la luna Dijo que La calidad muscular Había mucha diferencia Que a Andoni Está muy fuerte A Andoni Se le ve muy bien Lo que es Como dimensiones Como estructura Como composición corporal Pero que Lo que es el músculo Como que estaba tierno Como que estaba hablando eso Y en cambio Mauro Se le ve un músculo Como de toro El otro es un ternerito Y el otro es un toro Hecho y derecho Entonces dijo No nos liemos Cuidado aquí Que Andoni tiene brazos Como mazorcas Pero cuidado Que la calidad muscular Está en otra órbita En otra liga Cosa que cabía esperar Si se supone Que uno es samurái de la aguja Y el otro es Presuntamente nati Como mínimo Había que esperar algo de diferencia Que si no hay diferencia ya Si no hay diferencia Sobre Andoni Andoni fitness Presuntamente natural Omitiendo esta parte Si es natural o no Hay una cosa que es incuestionable Y que le pertenece a él Y fue gracias a sus padres Que es su estructura Y cuando hablo de su estructura Me refiero a su esqueleto Tiene un esqueleto Que parece una ballena Un buen esqueleto Son unos buenos cimientos Para construir una buena casa Un buen esqueleto Es algo indispensable Para tener mucha masa muscular En términos absolutos Abundancia ¿Quieres abundancia? Un buen esqueleto Y esto Andoni Lo tiene Y esto es incuestionable Esto es de él Esto le pertenece Sea o no Samurai de la aguja Vamos por partes Entonces Como es un tío enorme Y está muy fuerte En este tipo de comparativas Esto siempre juega Como ventaja Para Andoni Quiero decir Aunque haya bastante diferencia En la calidad muscular En esas comparativas Donde quizás No se pueda apreciar Tan bien Esa calidad muscular Lo que es en términos Absolutos De tamaño Pues Andoni Claro Hace palidecer a la gente Pero porque él es enorme Yo le vi en persona Y es como un yeti eso De verdad Yo he visto a Pradels En persona Que parece que tiene gigantismo Te lo digo de verdad Antes de que fuese cultureta Le vi Y tenía la cabeza Como un yeti también De verdad Pues yo vi a Pradels Y os puedo asegurar Que Andoni Quizás es más dinosaurio A nivel de estructura Entonces esa es su gran Baza En ese tipo de comparativas Es ese tamaño Descomunal ¿Ok? Entonces pues bueno La comunidad ciennes Está un poco revuelta Y yo quiero señalar Que indiferentemente De que sea nati O no Andoni Es un diamante En bruto Para el culturismo Español Si es nati Estamos hablando De un tío Entre millones de personas Y si no es nati Igualmente Es un prodigio También te lo digo Tú ves a Nick Walker Antes de dar el paso Y convertirse en un samurái De la aguja Y está años luz De Andoni Sea nati O no Entonces tenemos A un chaval Muy tierno Pero que en unos años Yo creo que va a dar Bastante de qué hablar De hecho Andoni Y Pradels Creo que van a llevar Al culturismo español A otra órbita En los próximos Cinco años Lo que sí que le recomiendo A Andoni Es que Estamos ya en una comunidad Bien desasentada Más madura Más abierta de mente Y le insto A que no cometa errores Si es que ya No los ha cometido Ya no tiene ningún tipo De sentido Andar mintiendo En el pasado quizás Pues éramos un poco más Pues más intransigentes Pero a día de hoy Yo creo que ya está Completamente normalizado Y entendemos que este tipo De juegos Implican ciertas Agujas Y bueno Podrás tener tu opinión o no Pero ya al menos La gente Sabe lo que hay Y bueno chicos Hasta aquí la misa de hoy Muchísimas gracias Por vuestra activación Nos vemos Dentro de dos días O tres No sé cuándo subiré El próximo vídeo Muchas gracias por vuestra Fidelidad Manténganse activos Y antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau